Bienvenidos a un nuevo tutorial. Os saluda vuestro amigo MetalMrForever. Hoy vengo con un tutorial muy cortito. Casi la presentación durará más que lo que es el tutorial. Es un truco muy útil para cuando os quedéis sin teclado y no podáis iniciar la sesión de Windows. Yo os voy a enseñar cómo poder entrar sin necesidad de un teclado. Ya sabéis, si queréis, ¡acompañadme! Este pequeño tuto se me ocurrió, ya que en el trabajo tuve un problema y no podía entrar en la sesión de Windows para iniciar un programa. Entonces, recordé que también tenemos, Windows nos ofrece unas opciones muy interesantes en la pantalla de inicio también que normalmente no utilizamos. Ya que no es necesario, pero en ciertas ocasiones, como en este, que el teclado no funcionaba, podremos entrar en la sesión sin tenerlo. Y es tan sencillo como estar en la pantalla de inicio, cuando nos pide el PIN o la contraseña, irnos a esta sección de la derecha inferior y en la sección media de los tres iconos que hay, hay una sección que se llama accesibilidad. Pulsáis y nos da una serie de opciones. Una de ellas es teclado en pantalla. Pulsáis sobre él y nos aparecerá un teclado virtual, en el cual, en la sección de PIN o contraseña, pondremos la contraseña nuestra. En esta ocasión, para que veáis si se inicia, si se puede impulsar con el ratón, como podéis ver, entraremos en la sesión sin necesidad de tener un teclado. También he de deciros que lo podréis utilizar no solo para iniciar la sesión, sino para poder, durante la sesión que tengáis abierta, para poder invocar el teclado en pantalla durante la sesión. Tenéis que ir al menú de inicio, nos vamos a dirigir a todas las aplicaciones, nos vamos a dirigir a la letra donde pone accesibilidad de Windows y aquí localizaremos teclado en pantalla. A mí me gusta darle el botón de la derecha y entrarlo en inicio, así ya no tendré que volver a buscarlo. Me aparecerá aquí abajo, ¿no? ¿Dónde veis? Entonces, simplemente es pulsar en el teclado en pantalla y aquí lo tenemos. Y ahora vamos a hacer una prueba con una hoja de bloc de notas, para que veáis que se puede escribir con total normalidad. Completamente normal. No es lo más cómodo, pero en un momento dado os puede servir. Incluso, para que veáis, en un navegador podréis escribir en las barras de direcciones. Vamos a sacarlo, vamos a pulsar para escribir y vamos a poner, por ejemplo, diario AS. Nos vamos a dar en AS. Y, como veis, ha hecho las búsquedas con normalidad. Bueno, pues nada, amigos. Como os he dicho, era un tutorial muy cortito y espero que haya sido de vuestro agrado y que os pueda sacar de algún apuro en alguna situación como me ocurra. Pues nada, me despido de todos. Hasta el próximo tutorial. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!